¿Deseas abandonar un chat grupal pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo salir del chat grupal de Facebook Messenger. Para ello vamos a dirigirnos entonces a la aplicación de Messenger. Una vez aquí tenemos que ubicar el chat grupal el cual deseamos abandonar, por ejemplo el primero. Ahora, vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda y vamos a dar un clic en nombre del grupo. Entonces aquí ya vamos a tener opciones como tema, reacción rápida, apodos, efectos de texto. También nos dice sobre información del chat y aquí puedes ver los miembros del chat, etc. El contenido multimedia, mensajes fijados. Pero en esta ocasión tenemos que dirigirnos a la última categoría en donde nos dice privacidad y ayuda. Entonces aquí ya tenemos opciones como bloquear a un miembro, reportar y también abandonar chat. Entonces vamos a dar un clic en las letras rojas. Y aquí nos pregunta, esta conversación se archivará y ya no recibirás mensajes nuevos. Entonces vamos a dar un clic en abandonar. Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo. Así de fácil y sencillo vamos a poder salir de cualquier chat grupal de Messenger. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima.